Chéquéalo, otro clásico, blasfemia, G-U-A-N-A-C-O Masturbando las neuronas de mi mente Para fecundar el cerebro del oyente Este que ves al frente, metiendo fondo como serpiente Recurgitando lírica pa' que te alimentes Fonte potente, verde y siente, muestra los dientes Flow, fértiles, incandescentes Que le navegan y se alojan en tu vientre Y en nueve meses recién entiendes mi lenguaje inteligente Muchos bocones, muchos bambarrones Puro poker de la copia, sin propias opiniones Yo no soy número uno, ni tampoco el mejor Pero cuando tomo el micro hay diferencias, sí señor Propio estilo, propia escuela, propia vaina, propia esencia Substancia, elegancia y permanencia Versátil ante la adversidad Multifacético pero con mi identidad Verdad, necesidad, instinto e impulso Un verdadero MC se hace a pulso Yo no me muero, ni el día en que me muera La música es eterna, escucho ya mi playback Mi cuarta placa, pa' todos los que papas Siéntate en la budaca, rapeo muy mis papas Nadie me aplaca, te quito la resaca Mi letra se destaca, aromática como la albahaca Me apoyo a las nuevas generaciones Que crezca el movimiento y escalemos posiciones Humildad, sinceridad, paz, honestidad Si tú no tienes eso, lo tuyo no es hip hop El original El original Calla en la copa, escribiendo a sola Sumo en la alcoba, mi mente se enfoca Habrá paso que llegó el original Aquí no hay copia, esa es la verdad Calla en la copa, escribiendo a sola Sumo en la alcoba, mi mente se enfoca Habrá paso que llegó el original Aquí no hay copia, esa es la verdad real La música rocolera Es la expresión sublime De las penas Y la alegría de nuestro pueblo Lastemia La música rocolera